Sonríe. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Edgar Giovanni Panjoudeo. ¿Cuál es su puesto actualmente en la Centro de Cien Materna? Estoy ocupando el puesto de registros médicos. ¿Nos podría explicar un poco qué es lo que usted realiza en el Departamento de Registros Médicos? Pues aquí en este departamento, más que todo, me encargo de toda la papelería, tanto como para ingreso, traslados al Hospital de Chimaltenango, ingresos, constancias de nacimiento, de toda la papelería que se maneja acá. Más que todo, las personas que se van por sus propios medios, le damos otra boleta para irse por sus propios medios al hospital. ¿Alguna invitación que sea hacerle a todas las mujeres embarazadas, tanto de Patrún como de estos municipios aledaños, para que vengan al centro asistencial? Claro que sí. Invito más que todo, invitamos a todas las señoras embarazadas y no embarazadas a que visiten este centro, ya que este centro es totalmente gratuito. Estamos aquí las 24 horas del día, los 365 días del año. No cobramos de un centavo. Si usted tiene alguna emergencia, cualquier dolor, ya sea de tipo parto o cualquier sangrado, usted puede acudir en este centro que es totalmente gratuito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!